Yo soy venezolano.com, la web de los venezolanos en España. Y nada, vamos a hablar de las cuatro películas. Sé que la mayoría es de Venezuela, ¿no?, prácticamente. Y Miguel Ferrari, director de Azul y No Tan Rosa, y además comparte ese reparto venezolano que está aquí en España y que está entre el público, así que bienvenido a todo el público que ha venido hoy. Gracias. Básicamente fue impactante lo que sucedió a través de las redes sociales, pudimos saberlo en tiempo real, los espectadores saliendo de las salas de cine, twitteando, y fue increíble la conexión, fue maravilloso como gente que en principio comenzaba a buchear la película, los primeros cinco minutos por algo que sucede en la película y que no están acostumbrados a ver eso, como salían amando a esos personajes y que sí, se fue precisamente bien con esto, ¿no?, que esos antihéroes se convirtieran en los héroes y que la gente hiciera ese viaje a través de la película con ellos emocionalmente y al final los terminaran amando. También es la ópera prima, ya lo hemos dicho, de su director Miguel Ferrari, que, como también nos contaba hace unos momentos, está muy contento de la trayectoria de esta película, que ha sido vista por más de 600.000 espectadores allí en Venezuela, ¿no?, está pendiente del estreno aquí en España, que no sé si ya tiene muy pronto fecha, y cuenta la historia de un fotógrafo homosexual al que le cambia la vida cuando viene a vivir con él el hijo que tuvo cuando era adolescente. El protagonista, este fotógrafo, es Guillermo García, bienvenido también aquí a este programa, gracias. Y Hilda Abraham, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Es una de las... Gracias de estar aquí. Otras de las protagonistas, porque lo que hay que decir es que también esta película, a pesar de unos personajes principales, pero tiene un reparto muy amplio y en eso se nota lo que decía también antes Miguel, que él es actor antes, entonces yo creo que dijo, voy a escribir una película para que quepan la mayoría de los actores venezolanos, ¿o no? No fue esa la intención, pero lo que pasa es que la película que me salió fue una película oral, básicamente, donde planteaba a mí los cuatro personajes principales, son diferentes, y la premisa es como eso que a veces se criminaliza por ser diferente, es tan cercano y no es tan diferente a lo que es la norma, ¿no? Quería hablar de cuatro personas diferentes, entonces trato, toco varios puntos, incluso la mujer, como todavía, se trata de algo diferente, ¿no? Y algo como un ciudadano de segunda. Antes de, bueno, tenemos aquí sentados con nosotros, decíamos a Guillermo García y a Hilda Brand, pero como hay más del reparto de esta película, Miguel, que se los conoce, por favor, nómbralos, para que sepan que están aquí con nosotros. Sí, por supuesto, imagínate Carolina Torres, mi querida Perla Marina, tiene un nombre de culebrón, porque los culebrones son muy, muy, muy famosos, muy la parte de nuestra cotidianeidad, así que yo quería un personaje que fuera eso, que representada de alguna manera, eso que forma parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Y entonces, ella dice que su vida es como un culebrón, así que se llama Perla Marina. Bueno, un aplauso para ella, ¿no? Gracias, Daniel. Daniela Alvarado, siempre en las familias hay una cuñada que es la metiche, y que siempre está metiendo, como tú sabes, el dedo de la llaga, y para ver, tú sabes, y eso, interpretado excelentemente por esta actriz maravillosa, Daniela Alvarado, que es una de las primeras damas del cine venezolano. ¡Bravo! Torres, como verás, hay varios Torres en la película, casualmente, Atlet Torres es una actriz que ha estado afincada aquí en España, y hace la mamá del protagonista, también hace una actuación especial y hermosísima, y estuvo todo un día bajo el sol, inclemente, de un verano, de Madrid, con 20 japoneses que comenzaron en la mañana, y eran todos muy claritos, y al final del día eran todos muy morenos. ¿Aló? No me puedo llevar a Armandito, así que se tiene que ir para allá. Es que yo ahora no tengo tiempo para nada, de menos para estar creando un chano. Sócrates Serrano, un primerísimo actor en mi país, y que en esta película está sensacional, la gente conecta con él de una forma increíble, lo ama, lo adora, y sufre algo, y no voy a decirlo para que la gente que no lo haya visto, que no se puede describar, pero bueno, es uno de los dos protagonistas masculinos, que al principio, en los primeros cinco minutos, se besan en pantalla, una cosa que no había pasado jamás en la cinematografía, pero no te vienes a vivir conmigo y dejas esto, solo como estuve. ¡Wow! Guillermo García y Sócrates Serrano, que se atrevieron a besarse por primera vez frente a una pantalla gigante. Pues aplausos también, por ahí. Alexander Silva, que él es el villano, el más malo de todos los malos, que la gente lo detesta, un actor venezolano, pero que ha hecho toda su carrera en México. ¿Hacer el papel de malo no siempre es lo mejor para un actor, o sí? Fíjate que para mí como actor, y creo que para la mayoría es mucho más interesante hacer de malo que hacer de bueno. ¿Y eso por qué? Porque los malos siempre tienen un conflicto mucho más interesante, a la gente le llega muchísimo más, y en general es más interesante hacer un malo, tiene como más chiste. ¿Qué te decía la gente en la calle después de ver la película? ¿Querían matarte por malo o al contrario te aplaudían por ser homofóbico? Bueno, hubo de todo un poco. Hubo gente que entendía que era un personaje el que estaba interpretando, había gente que aunque entendía me tenía como miedo, y había gente que no entendía y no se me acercaba, pero bueno, es parte de, a mí me da gusto que el mensaje haya llegado. En este caso a mí me preocupaba muchísimo más cómo manejaba el personaje, su paternidad digamos que un poco irresponsable, un poco ausente, que de hecho la misma sexualidad, porque a veces mucha gente dice, y te pregunta a través del prejuicio, ¿no? Y te dice, oye, vas a ser un gay, entonces tú dices, sí, pero cuando hago heterosexual no me dice, vas a ser heterosexual, que tiene esposa, que tiene novio, que tiene, que aburrido, ¿no? O tratándole de buscarle la quinta pata a la pregunta, ¿no? Y creo que en este caso es un personaje bellísimo, del que yo quedé totalmente enamorado porque aprende a ser padre a través de su hijo. Se ha crecido, mi pana. No me digas mi pana, que no soy tu pana, soy tu hijo. ¿Qué quedamos entonces? ¿En delirio, Alejandra o Alejo? En delirio. Ay, qué bello eres, eres igualito tu papá, igualito. He estado tratando de averiguar que ha sido eso tan importante, que te ha mantenido tan ocupado durante estos cinco años. ¿Te vergüenza de que sepa que eres maricón? Apaga eso. Y yo particularmente estaba pasando por un momento, pues digamos que personal, muy difícil con mi padre, la vida real, y esa fue como mi manera de cerrar un ciclo y como que rendirle homenaje a algo que quería hacer desde hace mucho tiempo y lo hice a través de esta historia maravillosa que aunque habla, hay una premisa que a mí me encanta que dice háblame de tu casa y me hablarás del mundo, ¿no? Yo creo que nosotros con esta película hablamos de nuestra casa y llegamos a tocar el mundo, ¿no? Y eso lo hace la premisa del amor, de la tolerancia y sobre todo de aceptarnos, ¿no? Y de reconocer quiénes somos. Y eso es lo que sucedió, ¿no? También yo creo que, como cuentan, ha habido muchas historias que después de ver la película... De familias que se han reencontrado después de ver la película que entendieron que de nada vale pelearse con otro porque tengas una diferencia, sino que hay que reencontrarse a pesar de las diferencias a través del amor y de eso se trata. Bueno, ha hecho muchísimas telenovelas. Fue candidata, bueno, no sé si se llama candidata, ¿Mis Mundo? Fui, 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 Miss Venezuela. Fui al MIS Mundo en el año 80, hace muchísimos años atrás. Y hacía un... Hablamos más de ese tema. Ha estado en el estupendo... Ha estado sacando de edad también. Hablamos de esta película que tengo entendido que es su primera película en... Bueno, a ecuación en el cine, podemos... En realidad, mira, yo tengo muchísimos años de carrera pero en telenovelas, ¿no? Prácticamente yo nací en la televisión y yo cuento esta película como mi primera película ¿Por qué te cuento? Porque es mi primer, digamos, personaje protagónico importante en una película. Yo hice una en los años 90, creo. Este es un personaje muy, muy pequeño porque nadie creía en mí, ¿no? Como siempre. Bueno, entonces, pero... Qué bonito sucede que Miguel, pues, con el que yo he trabajado en muchísimas telenovelas, este... Bueno, un día, X, pues, me ofreció este personaje de Lirio. Un personaje que yo había querido siempre hacer. ¿Cuándo me has visto tu borracha? No me respondas, por favor. No soy una señora de una... Yo he sido una mujer muy juzgada, muy lituperada, muy... Este... Muy... Muy juzgada, muy criticada. Entonces, bueno, me llamó muchísimo la atención a ser un personaje como este porque también están bajo el ojo público, bajo la crítica constante de lo que son porque nadie está de acuerdo con lo que tú haces o con lo que te haces, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de su papel, interprete estas canciones y ahora se las pide en Portugal, Venezuela, ¿o no? No es verdad, estoy equivocada. Bueno, hice una gira, a raíz de la película, hice una gira, este... en muchísimas discotecas de ambiente cantando estas canciones, haciendo como una especie de performance donde hacía un pequeño monólogo de Lirio y cantaba estas canciones. Me gustaría que los dos actores que tenemos aquí en representación de quien estaba ahora mismo en el patio de butacas y contame cómo fue la... cómo fue el rodaje. Me imagino que tanta gente en una película con Miguel que los debe poner, ¿no? todos patadas arriba. ¿Cómo sucedió? Bueno, este... Miguel... Yo no conocía esa parte de Miguel que como director, porque yo lo conozco como actor. Este... Obviamente, como director es muy estricto, este... pero además me encanta porque él como actor sabe cuáles son las debilidades de un actor y cuáles son sus fortalezas. Entonces, también como actor que nos conoce perfectamente y nos apoya y saca lo mejor de nosotros. Los más afirates en América, Conor América. Bueno, ya está. Yo soy venezolano.com, la web de los venezolanos en España.